Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. No, porque yo le dije, es muy guapo, canta muy bonito, ¿verdad? Oye, a ver, caballero, es una señora que el público la quiere, que la aprecia, y los medios de comunicación sabemos también, y que yo abiertamente, se lo dije, esto es marketing. ¿Marketing? Marketing. ¿Cómo marketing? Pues sí, para apoyar tu carrera, y claro que lo sabemos. Mira, este, bueno, para explicárselo a mucha gente, porque sé que yo no he dado ninguna entrevista ni nada después de todos los chismes que se arman, y cada vez que te dicen en las redes. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 29, voy a cumplir 30. Ok, y estás empezando una carrera en el medio del espectáculo. No, 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 no estoy empezando una carrera. Yo antes de, fue lo que les estaba comentando ahora con Lynn, que por eso me gusta mucho, me entendeando, porque investigan, antes del escándalo de Tropicana, yo ya había estado, yo ya había abierto para Maribel Guardia, Remix, en el, en el. Sí, corazón, yo entiendo, cada uno de los cantantes tiene un inicio. Claro. Pero el apoyo que la señora te da es único, por eso te estamos conociendo los, bueno, 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 pero yo a lo que voy es que hay que reconocer eso. Sí. Que el apoyo de la señora es fundamental para que entonces todas estas cámaras y que mi cámara hoy te conozcamos, eso es a lo que voy. Ah, ok. Porque todos pueden picar piedra, claro, pero el tema es que tener el apoyo de la señora, no cualquiera. Ah, claro, pero a lo que yo voy es que Lynn May es muy, ¿cuántos años tiene Lynn May en esta carrera? Todos. Entonces. Todos, porque no decimos cuánto. Entonces, ¿tú crees que Lynn May es una persona mensa? No, no, no abuses, no digas esas palabras porque la señora merece respeto. No, no digo, pero créase, es una persona muy inteligente. Es una persona muy inteligente. Ella es una dama, ella es una mujer que ha apoyado a Mon Laferte, a muchos jóvenes y ahora tú estás. La señora es muy, de mucho corazón. Sí, así es. Y tú debes de saberlo. Y yo por eso con este micrófono lo que quiero decirte es que tienes a una gran señora al lado tuyo. Claro, una dama, una leyenda. Entonces, no te equivoques. No, no te equivoco. O sea, aquí el tema es de que no me gusta que digas esa palabra porque la señora no es ninguna mensa. No, exactamente. Sabes qué pasa, corazón, que no habla bien el español todavía. Lo hablo, 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 lo hablo. Habla mucho, habla. Entonces, mira. No digo nada, ¿verdad? Pues luego. Ok, entonces ya vámonos, no hay que decir nada, no digo nada. Lynn. Pregúntale mejor a Lynn entonces. Lynn, ella es una gran, hermosa, preciosa, yo la amo, tiene radio y vamos a ir con ella. Tienen que ir a la cabina para tener una entrevista completa. No, pero sí entiendo, pero sí entiendo lo que dices, que mucha gente, o sea, no tú, sino mucha gente ha dicho en comentarios. Y yo lo dije, también te lo digo, y se lo dije a Lynn. El tema es que no te conocíamos y yo sí quería conocerte, pues para decírtelo de frente. A mí no me gusta decir, es que los medios dicen, no, yo lo dije. Sí. Porque él es americano, nacido en Estados Unidos, entonces confunde las palabras. No sabe a veces lo que significa una palabra. Pero lo que yo me refiero a Lynn es como lo que le estaba diciendo a ella, que obviamente tú eres una persona muy inteligente y obviamente sabe lo que está haciendo también Lynn. Y tenemos una relación de verdad, una relación, lo queremos mucho de verdad. Lo amo. Entonces yo nunca le pido a Lynn ni un peso, ni me estoy aclarando, incluso a mí ni me gusta hablar en estos eventos. No hables de eso, mi amor. Lynn me dice, habla, habla, habla. Digo, es que no quiero que de repente la gente diga. Pero no es eso. ¿Sí me entiendes? No, es que es la verdad. O sea, está bien, tú puedes expresarlo. Yo ni siquiera he querido hablar y creo que se ve en las cámaras de repente. Dicen, el muchacho no quiere decir nada. O sea, tú sí quieres a la señora. Yo te quiero a Lynn, sí, de buen corazón, claro. La quiero muchísimo. Lynn ya estuvo en mi casa. Es un ser humano increíble, de veras. A ti que te quiero tanto, te lo digo, de verdad. Pues yo te quiero ver bien, te quiero ver contenta. Y si tú dices que es así, yo creo en ti. Estoy muy contenta, corazón. Te lo dije el otro día, ¿te acuerdas? Pues me da mucho gusto verlos, a disfrutar la vida y que viva el amor, entonces. Claro que sí, mi amor. Pero te vamos a invitar a la boda para que veas de qué se trata todo. ¿Este ya piensa en boda? Ya va a ser en ocho semanas. Mira, ya se le dio el anillo. No. ¿Cómo te dio el anillo? Pues me la llevé primero a mi casa, obviamente, para que fuera a conocer el otro mundo, lo que es California. Eso no me habías dicho que ya te casa. Se lo di en Beverly Hills, ahí estuvimos. No, nunca me dijiste que ya te ibas a casar. No te dije porque no me preguntaste. Entonces, cuando te entreviste, ya traía. Pero, ¿cómo, Lynn? Sí, no me viste. Estuvo en mi casa casi un mes. Sí. En Los Ángeles. Ya me lo había dado. No. ¿Cómo es que te nos casas? Sí. ¿Y qué va a haber en esa boda? ¿Dónde se van a casar? ¿En Estados Unidos? ¿En México? ¿Qué va a pasar? Aquí en México. Aquí nos vamos a casar y eres invitada para que tengas y te diviertas y los invitamos a todo. Obviamente, para mí es muy importante como mexicano. Soy de papá puertorriqueño y de mamá de apatía. Pero, para mí, soy más mexicano porque mi mamá se divorcia de mi papá. Entonces, se casa con otro mexicano. Entonces, yo soy casi mexicano. Entonces, para mí... Pero, también es de Puerto Rico. Oye, ¿y por qué decides casarte con Lynn May? Pues, mira... Porque nos queremos. Nos queremos y fue una decisión, este... Una decisión muy, muy importante. Importante. Creo que también es muy importante, obviamente, para Lynn. Pero, para mí, esto todavía es mucho más grande. Es algo muy especial. No me lo esperaban. Para mí, también para mí. Es muy importante porque va a ser el último ya. El último matrimonio. El último matrimonio. No, no, no se va a morir. Qué cosa. ¿Y qué va a haber en la boda? ¿Cómo la van a celebrar? Pues, mira, va a ser aquí en la Ciudad de México. Están todos ustedes invitados. Este, va a ser un día muy especial. Y queremos que venga todo el mundo que quiera para que sean testigos de este evento. Matrimonio. Y para mí es muy importante que, obviamente, Lynn esté muy contenta este día. Lynn May, me has dejado sorprendida. No sabía que te casabas. Y yo diciéndole, oye, pues, es marketing. O sea, ¿cómo? ¿A qué hora? Cuando fui a tu programa, ya traía, ya me habían dado el anillo. ¿Por qué no me dijiste? Hablamos de todo. Te dije que él era un guapo que cantaba muy bonito, que tenía disco. Pero nunca que te ibas a casar con él. Te dije, es mi novio. Estamos comprometidos. ¿Qué cosa? Pues, muy bien, jovencito. Espero que este matrimonio, entonces, sea... Pues, que viva el amor, ya que les digo. Claro. Es un encanto esta mujer. La amo. ¡Felicidades! Gracias. Te quiero, mi vida. Bueno, pues, iremos a la boda. Estamos invitados. Claro, claro. Y que viva el amor. Que viva el amor. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7